Bajo el tema La creación literaria para niños y jóvenes en tiempos de COVID-19, sesionó el sexto coloquio de literatura infantil en Cienfuegos. La sede de la UNIAC acogió a escritores de la vanguardia artística, así como de los diferentes talleres literarios. Es muy importante en estos tiempos, además de la creación que es vital para todos nosotros, la promoción. La promoción de lectura que es algo que nunca dejamos de hacer. Hay que promover los textos entre los niños y los jóvenes fundamentalmente, porque hay muy buena literatura que a veces se desconoce. Hay que mantener viva la literatura, entonces más importancia todavía tiene el reunirnos y tratar de promocionar con todas las limitantes que tenemos. El momento fue oportuno para agasajar a escritores destacados en esta categoría literaria como Danae, Águila e Isora Morales, ambas reconocidas con el Premio de la Ciudad. Asociado al proyecto Jovero Verde, el debate tiene como objetivo la promoción de la lectura en el nuevo contexto, que resulta de vital importancia para dar a conocer los títulos a un grupo etario que necesita fomentar los hábitos de lectura. Alién Armas Enríguez, Notisur.